Nada más y nada menos que con Rafael Ferro. Chicos, ¿nos escuchan? Hola, Susi. Sí, estamos acá en el Paseo de la Plaza. Es un divag este móvil. Nos estamos riendo mucho porque Rafa Ferro es muy divertido. Está haciendo acá el método Gronjón. Está tan atareado que se está tomando un cafecito. Te está escuchando. Toma la luz. ¿El método qué? Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Quién habla? Susana, pero la chiquitita. La otra está en Punta del Este. ¿Cómo está? Ah, la otra, Susana. La chiquitita, la del 9. Está tomando sol. Chiquitita, pero poderosa. ¿Cómo andan? Bien, corazón. Gusto de verte. Nos alegramos que estés disfrutando de tu café. Igualmente. Y nosotros de tu presencia porque no sos un hombre que suele estar en programas de espectáculo. Así que te lo agradezco doblemente. Y con este día de calorete. No, por favor, un placer. Bueno, disfruto. Un placer aparte, mandaron semejante señorita. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste, Ferro? Sabemos muy bien tu buen gusto. Claro. Claro. Bueno, escuchame una cosa. Disfrutando de esta obra que... Como colorada, claro. Disfrutando de esta obra que yo todavía no he tenido la suerte de verla. Me parece que la voy a ver con vos, con tu elenco. Pero me dijeron que es... A veces me parece una falta de respeto que me hagas la nota. Si no viniste a verla. No. La falta de respeto sería de esta periodista de no promocionar las obras. Ya con eso creo que mi función está más que cumplida. Como no soy crítica de teatro, yo simplemente soy una periodista que acompaño a los actores. No, pero está bueno, ¿sabes? Porque muchos actores pretenden a veces que yo vaya primero a ver la obra. Y yo no hago críticas de la obra. Yo ayudo a todos ustedes. ¿Viste? Entonces está bueno que me lo dejes aclarar. Aprobar, claro. Bueno, contame. No, obvio. No es un chiste aparte. Escuchame. Bueno, es un restreno. Es una obra. Primero es una obra que se había hecho hace como 17, 18 años acá mismo en la plaza. Que tuvo muchísimo éxito. La representaron en muchos lugares del mundo. Y nosotros le hicimos acá una temporada. Hace fin de año con Benjamín Vicuña y Laurita Fernández. Y ahora la reestrenamos con Martínez Lipak y Marina Velati. Y es una obra que está buenísima porque es muy ágil, muy ácida, inteligente, tiene ritmo. Ciro, Sorsoli, que es el que dirige, la dirige hermosamente. Y estos dos actores están espectaculares. La obra está en su mejor momento. Así que es muy, muy linda. Muy, muy buen espectáculo para ver. Rafa, felicitaciones. Tuve oportunidad de verla con el elenco anterior, el que con Benjamín, Laura y vos y el otro compañero Cabrera, se llama, ¿verdad? Y me encantó. Y Julián Cabrera. Coincidimos con Gustavo, fuimos a ver la obra. ¿Cómo es el proceso? Contanos a lo mejor lo desconocido. Cuando cambia parte del elenco, vos también tenés que volver a ensayar. ¿Cómo es esa parte oculta para el público y a lo mejor para los periodistas también? Sí, sí, sí. Generalmente tenés que volver a ensayar todo de nuevo. Y depende el director y el tiempo que haya. A lo mejor se respetan las marcas que había o los chistes que se habían encontrado, algunos hallazgos. En este caso, Ciro, por su manera de cómo es él, prefirió que no respetar las marcas, así encontraban marcas nuevas ellos, chistes nuevos, porque son dos actores muy particulares. Marina tiene un lenguaje muy particular, entonces los dejó hacer. Así que para uno también era volver a hacer otra obra, porque yo dije, bueno, la hago de taquito, voy a donde iba siempre, pero no, cambió todo. Así que, no, mejor igual, me despierta de nuevo, es como hacer otra obra. Así que, sí, es eso, pero sí, tenés que volver a ensayar, volver a rever la historia, la obra, es lindo en ese sentido. Rafa Nayera Bequio te saluda, felicitaciones por la obra. Y quería saber cuál es tu método, Rafa, para estar... ¿Para qué? ¿Para seducir? Sí, no, bueno, puede ser, para seducir también, digo, pero se te ve muy bien, digo, a nivel profesional siempre te has mantenido en buenos trabajos. ¿Cómo es tu método para trabajar y, bueno, y para elegir, en este caso, los trabajos? ¿Cómo es el regio? Vos sabés que es gracioso porque me hablás de tu método y es una coincidencia. El martes estreno una película que se llama El método Tangalanga. Ah, muy bien. Es una boludez lo que te voy a decir, pero por ahí soy el único actor en la historia que tiene en cartel dos métodos, el método Gronjón y el método Tangalanga. Mi método, no, yo qué sé, trato de ser feliz, tengo cuatro hijos, nada, pongo mucho el foco con todo lo que nos ha pasado, pandemia, cosas que les han pasado a amigos míos cercanos. Cambié mucho el foco de las cosas y la verdad que trato de disfrutar día a día, de agradecer lo que hay y no padecer por lo que no hay. Siempre cuando empiezo, no sé, envidiar o a quejarme de alguien que tiene más o que le va mejor, también pienso en los que tienen menos y no les va tan bien. Nada, eso es ser agradecido, amoroso, tratar de estar abierto, conectarse con la gente. Yo qué sé, es muy un día a día de ir aprendiendo cada día, no tengo recetas rígidas, digamos. Rafael, escribió un libro de autoayuda. Rafael, empezó. Si no le va bien a la obra, un libro de autoayuda, sí. No, te decía Fabián Araujo, te habla y empezaste la nota y se te ve un hombre, una persona con mucho humor. También hablabas de que el método tenía... No, mira, con estos dos compañeros, la verdad que la obra ha caído un poco y esto lo tengo que decir en detrimento mío y de mi arte. Perdón, pero no me lo podía perder porque pasan los dos actores por atrás. A Marina Velati. Vengan, 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 vengan. Vengan, por favor, vengan, muestren la onda que hay. Mire qué lindos. Llamamos. Igualmente, los adoro, los quiero. Estoy podrido de estos tipos de actorcitos de cuarta. Los detesto. Bueno. No me la podía perder. Perdón, me perdí tu pregunta. No, la pregunta tiene que ver con esto, casualmente con el humor. Empezaste esta nota con un chiste, hablaste también de que el método tiene como un humor ácido y se te ve con este rasgo así de hacer el chiste, de hacer esta chicanita. ¿Sos así en la vida? Sí. La chicanita, sí. Este, sí. Varias parejas mías han terminado por eso. Ay, no me digas. Hasta el chistecito, hasta el sarcasmo. Ah, me he hecho las bolas. Pero sí es verdad, ahora me haces acordar que igual, dentro de algunas reglas, trato siempre de que haya humor, de pasarla bien en los sets de televisión, cuando hacemos tiras o algo. Casi que me lo pongo como una tarea de tratar de, con los técnicos que están 12 horas filmando, como tratar de llevar a los lugares como buen humor. Digo, como el humor, viste, es bastante sano, ¿no? Como saludable. Entonces, eso sí lo tengo. Pero sí es verdad esto que te decía. Alguna pareja me ha dicho, basta con el chiste. Nunca sé cuando hablas en serio. Claro. Y literalmente. Rafael. Claro, nunca sé, sí, tal cual. Gustavo Méndez, te saludo acá. Fuimos la misma función con Dani, me encantó la obra. Es así, tiene mucho ritmo. Te reís muchísimo, así que la recomendamos. Pero acá con Susana Rocasal, vos fuimos muy fanáticos y lloramos mucho con el primero de nosotros. Una ficción espectacular, muy buena, de mucho hándicap. Y te quiero preguntar porque, bueno, esto del humor te tocó compartir con Benjamín Vicuña, que atravesó una separación y tocaba un tema bastante oscuro, como la enfermedad. Más que oscuro, duro. ¿Cómo te llevas con Benjamín en ese proceso del de separación y, bueno, cuando fue avanzando la tira? Porque yo sé que él es muy buen tipo y también tiene mucho sentido el humor. Fue un momento difícil ahí cuando, ¿se acuerdan? Pasó todo lo que pasó cuando estábamos grabando. Y yo no lo conocía tanto a Benja. Habíamos laburado hace muchísimo tiempo en Don Juan y su Bella Dama. Pero, bueno, esto como, nada, me gusta ser buen compañero y Benja por ahí acá no tiene tantos amigos como en su país. Y estaba atravesando un momento difícil. Bueno, nada, le presté el oído, hablábamos mucho. Nada, traté de ser buen compañero en ese momento, que fue un momento difícil para él. ¿Y el humor sirvió? Después cuando vinimos a sacar la obra, pobre, también. ¿Y el humor te sirvió en ese momento como para poder entrarle a él, viste? Sí, sí, siempre sirve. Él también tiene mucho humor y ha tenido muchos golpes en su vida. Y sabe sobrellevarlos también con humor y con fuerza. Porque vos pensás, ni hablemos de lo peor que le pasó a él, pero cuando estábamos haciendo el programa, pero después cuando vinimos a hacer la obra, también le pasó lo de su padre. Entonces, no, lo lleva adelante. No sé cómo hace. Tiene una fortaleza enorme. Pero sí, siempre donde se puede tratamos con humor. Con esto que te decía, nada, hoy estamos, mañana no. Entonces, disfrutemos hoy. Mañana sabemos qué va a pasar. Así que, nada, uno se empieza a poner más sabio o más pelotudo, no sé, en mi caso. Pero digo, esto, repito, con lo de la pandemia y todo lo que nos pasó a muchos amigos. Y eso es como, tenés que, si no te pones un poco más sabio, me parece que te la perdés. De disfrutar de los compañeros, de lo vincular, del momento. Rafa, dicen que la fruta no cae lejos del árbol. El de autoayudas. Y tu hijo Toto, mayor, realmente nos sorprendió a todos, no sé si a vos también, con ese papel que tuvo en El Ángel. Y que, bueno, después ese trabajo terminó en Cannes, ¿no? Contame un poquito cómo le pega a un padre actor que de pronto, sin tanta preparación, un hijo termina en un trabajo internacional, ¿no? Con una muestra y con un premio. Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Eso fue, eso fue tremendo. Porque todavía hoy no deja de sorprenderme. Me preguntaban mucho, estás muy orgulloso y eso. Y la verdad que, más que nada fue sorpresa. Tuvo, perdón, por la verdad, tuve un culo descomunal. Porque, digo, yo y un montón de amigos actores que venís remando en dulce de leche. Y el pibe no tenía ni pensado ser actor o no había estudiado ni una clase de teatro. Pero es como que lo vieron en una foto conmigo y dijeron, che, qué parecido. O qué es, podría ser. Y ahí empezó a hacer las pruebas de la nada. Y eso, como decís vos, de golpe se fue a Cannes, a San Sebastián, a Rusia, a Grecia, a Japón. Empezó con la música. No, yo no podía creer, ¿entendés? Porque es como que de golpe no sabía ni que tenía un actor en casa, ¿viste? No es que yo, no es la típica que decía, ah, no, yo ya sabía. No, no, no tenía idea. Este, así que, no, fue muy, muy sorpresivo. ¿Y cómo siguió la vida? A ti eso, digo, Cannes, coso, ¿viste? Claro, maravilloso. Yo odiándolo, ¿viste? Más que feliz por el pibe. Digo, por carajo, este pibe, ¿viste? Hostia. ¿Cómo, a dónde te vas? A Cannes, ¿pero cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo siguió la vida de él? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Yo tenía tiracón, no vos, boludo. Odiado, odiado. Sí, sí, odiado. Encerrándose en el baño, ¿viste? Hijo de mierda. Escuchame, Rafa, pero siguió estudiando, prefiere dejarlo para más adelante. ¿Cómo es la vida de él ahora? Mira, la verdad es que es muy auténtico el tipo, debo reconocer. No se subió enseguida a esto de aprovechar y canjes, redes, ta, ta, ta. Es como que justamente como le vino así del cielo, ponele, es al revés. Ahora es como que no sabe si es lo que quiere seguir haciendo. Hizo un par de cosas más, muy buenas. También hizo Narcos en México, hizo Fanático, una que hizo en España. Pero al revés, ahora de hecho, gracias a eso, el marginal, pero digo, enganchó enseguida con Netflix a España y yo qué sé. Entonces, ahora al revés, ¿viste? Ahora encima que tuvo ese culo. No sé, sinceramente dice algunos laburos que yo otra vez le digo, vas a decir que no, ¿entendés? Como, no le quiero, no lo puedo obligar, pero es como ahí otra vez me encierro en el baño y digo, pero... Pedile trabajo. ¿Cómo vas a decir que no? Opa, pedile trabajo, pedile trabajo a tu hijo ahora. Sí. ¿Eh? Pedile trabajo a tu hijo ahora. Que vayas vos. Claro. Pero claro, pero bueno, me botoxeo un poquito y eso, a ver si doy la edad, ¿viste? Pero él también... Perder toda dignidad, decirle, che, no me querrán a mí. Claro. Él también hizo música, digo, en base a eso también está interesado en hacer trap, en hacer determinadas cuestiones más musicales. Sí, sí, le gusta más la música y son un grupo muy joven que se juntan, hacen videoclips, la pasan bomba. Bueno, y puede decir que no, por ahora. Yo estoy también acostumbrado a toda una generación y muchos actores amigos que casi no puede decir que no. Hay que dar algo. Te dicen, mirá, sos el indio número 7, bueno, dale, paga los colegios, yo qué sé, y vas para adelante. Viste, puede decir que no, bueno, que aproveche por ahora, no sé. Rafa, y tus otros hijos, digo, para que no te sorprenda tal vez otro, que a lo mejor tenés otro actor o otro ahí encanutado en tu casa y todavía no sabés. ¿Qué pintan? ¿Para dónde pintan los chicos? Matilda, que es la hermana de misma madre de Toto, anda con la música, está haciendo uno, sí, está ahí como perfilando para hacer dijoki o productora musical también, como anda por ese lado. Después el otro tiene 15 recién también, en el colegio, el otro tiene 7, son más chicos. Rafa, sos un tipo de, bueno, de cine también, te encanta el cine, estuviste en el robo del siglo, peliculón de Wino. Bueno, te quiero preguntar por Argentina 1985, si la viste, qué te pareció, bueno, con todo lo que pasó en Globo de Oro, ahora está a un paso de estar en los Oscars. No la vi, digo que la vi. No, 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 decí la verdad. No, decí la verdad, no mientas, no mientas. Que la vas a ver, decí. No, no la vi, perdón. No la vi, y qué te parece, bueno, qué te... No la voy a ver. No la vas a ver, ¿por qué? No, no, soy horrible, soy un contrera tremendo. Cuando hay tendencia que todo el mundo dice, me sale algo chotísimo mío, que digo, bueno, entonces yo no la veo. Un idiota. No, me encanta, me encanta que hayas ganado, lo conozco más o menos, tengo amigos en común, hace un rato estuve con Esteban Lamote, que alquilamos la misma quinta, compartimos segundo verano, y él es muy amigo de Mitre, así que me pone muy contento por Argentina, por esa historia que cuenta en esa historia que me parece muy lindo que lleva al cine, y que gane el Golden Glock y que va a ganar el Oscar, aparte ahora, me encanta, pero no la vi, perdón. No, no, está bien, es muy loable, aparte no es que se termina mañana, podés verla dentro de tres, cuatro meses, a veces los compromisos... Ah, puedo verla todavía, pero no voy a verla, ¿sabés? Los compromisos, sí, si querés y si no querés, esto, hay libertad, ¿no? Así que... No me obligues, o sea, bueno, me falta... Vos estamos en pareja para que me obligues a verla. Ahora vamos a ver la película. Y, Roca, ¿viste la foto ahí con Lamote? Sí, muy lindo. Ah, no lo viste, muy lindo. A ver, repita, señor director, a ver. Rafael Ferro con Lamote. Ah, y está. ¿Verdad qué dupla esa? Mirá. Que son dos muchachos de campo. Recién, ¿no? Recién subida. Qué fachero. Ah, recién, recién estuvimos ahí. Todo el tema de los caballos y todo lo muy campestre te gusta, ¿no? Porque tenemos entendido que tenés un plan B en tu vida, con cabañas, con caballitos y todo eso. Las naricelas, dice ahí, ¿no? Sí, las naricelas. Se ríen atrás de... Ah, y está ajustado Lamote, mirá. No, no. Y Lamote es un sex symbol, ¿viste? Sí, está ajustadito, ¿no? Sí, con la carretilla se nota que es la primera vez que hay una carretilla en mi vida, ¿no? Se está mintiendo. ¿Y quién sacó la foto, Rafa? Claro, nos mienten. Dos granjeritos de telenovela mexicana, ¿no? Sí, claro. Rafa, ¿y cómo está hoy tu corazón, Rafa? ¿Cómo está? En este caso, ¿vos cómo estás? ¿A nivel pareja? Seco. Soltero. Seco, seco, seco. Si podemos poner el número de teléfono, algo porque hay una sequía total. Mirá que siempre, más o menos, pero seco. Pero tenés ganas, digo, sos también una persona... Si, ponemos el número, estás soltero, por ahí... Tu Instagram, decimos. Comunicarse en privado con... ¿Y qué pensás que tiene que tener? Ministra, mis arroba, Ferro Rafa. Ahí está, ahí está. Y son de aplicaciones de pareja, estuvimos hablando hace poco con... Bueno, con Carámbula, ayer con María Carámbula, que ya conoció a su pareja por una aplicación de citas. Tomá. ¿Cuál? El médico. El último médico hace dos años, ella no subió fotos que se le vea la cara, sino que... Sí, no, no, pero ¿cuál aplicación así? Ah, le escribimos y te lo mandamos por WhatsApp. No nos dijo, no nos dijo. Y probá, como Pepito también. Porque no es la de ti, la ti, no, no, es una más exclusiva. No, creo que sí, ¿eh? Me parece que sí. Puede ser con la tesis. Sí, me parece que sí. ¿No se puede nombrar? Sí. Ah, Tinder. ¿Visa, sí? Me parece que sí. Porque también está Happen, que es por geolocalización. Ah, por cercanos, claro. Claro. Es muy de esta época también. Seguro, ¿te metería Ferro en una aplicación? ¿En una aplicación? ¿Enseguida vas a tener? ¿Para buscar chicas? Estas cosas que están inutilizadas últimamente. Tanto, tanto inutilizado, no puedo creer. Le creemos, le creemos a Ferro. No creo. Bueno, uno se puede autosatisfacer, si querés. No, pero con tu facha, no hay nada. Sí. Sí. Sí, es el tipo de hombres que se hacen los humildes. El falsa modestia. Y después en la puerta del teatro. Claro, claro. Tiene cola. Y tiene un harem, ¿no? Claro. ¿Van a esperar a la puerta del teatro? Hay una foto, Rafa. Y es una chica linda, ¿te gusta? Hablan. No sé, te pregunto. No, no, no. Últimamente, de verdad, no te mentiría. Hay como una sequía. Se ve que hay algo, la edad, no sé. Acá me dicen en el control, Rafa, que debe ser que te estás portando bien porque le tiraste los perros a nuestra chica. Opa, Opa, Amaru. Estarás haciendo... Ahí ya, Amaru. Pero suave, levemente. Suave, no reconoció. Suave, levemente. Y con respeto. Y con respeto, claro. Mirá que es una linda. Lo que pasa es que ya estoy a una edad que puede ser mi sobrina. No, tu hija. Tu hija puede ser, no tu sobrina. No, tengo 92. No, no. No, estoy muy bien con 92. Soy mi sobrina. No hay edad para el amor. Rafael, ¿y qué tendría... 57. ¿Qué tendría que tener una mujer que te cautive a tus 57 años? Ah, mirá cómo entramos en el terreno. En serio. Y te estamos haciendo una buena venta. Vamos a ver todo, Rafa. Y esto te vamos a sacar algo bueno. ¿Qué tendría que tener? Así me metés en un tema rípido. No, pero ¿qué te emociona alguna mujer? Eso que es un top negro. Un pantalón bellecito. Bueno, listo. Rubia no natural. Ya está. Con medio teñidito. Cerremos acá. Se ha formado una pareja. Está hecho un foco. Quédate ahí, Mariel. Quédate ahí. No, ahora a esta altura una buena compañera. Quiero amigas. Una persona para pasarla bien. Tomar un vino, reírme. La verdad que no tengo nada. Ya no me como el cuentito del amor. Tuve tres gestiones. Cuatro hijos de tres gestiones. O sea, ya estoy derrotado. Che, Rafa. ¿Sabés qué? Ayer María Carambula dijo que el mundo de la actuación, actores, etcétera, caducó. Que no, ya fue. Que por eso se buscó un médico. ¿A vos cómo es tu caso? Si es actriz, es actriz. ¿O no te interesa que sea del palo, del ambiente que te moves? No, prefiero... Extra. Prefiero actriz, no. Actriz, no. ¿Tiene que ver con una cuestión de ego? No, prefiero actriz. ¿Viste que se dice en donde se maquillan dos, ahí va a haber quilombo? Y es verdad que mucho, sí, ya una... No entiendo las parejas, actores y actrices, me parece demasiado, dos actores en la casa. No, pero puede ser, no, estoy abierto a cualquier cosa. Estoy desesperado. Claro. No importa nada. No cerremos, no cerremos. Vos querés llegar al teatro a toda costa, Ferro. Vos sos un buen vendedor. Ya te saqué la ficha. Claro, vengan, vengan. Claro, vengan chicas, vengan mujeres. Vengan a ver. Bueno, medio país está solo, sola, mejor dicho, así que imagínate, vas a llenar el teatro de acá. Ah, sí. Al 31 de diciembre, hay muchas mujeres solas, ¿no? ¿Nunca escuchaste? Sí. Por Dios. Claro. ¿Tenés para elegir? Edad, lo que quieras. La nota. Altura, color de cabello, edad, profesión. Todo. Sí, pero... Ah, en las aplicaciones. Voy a eso. No, 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 no digo a las aplicaciones, a las mujeres que te vayan a ver al teatro, por ejemplo. Ah, sí, está bien, está bien. Y aparte a la mote... Voy a ponerle más foco a eso. A la mote la sigue un aren también y te robó y subió fotos que los dos están facheros. O sea, fíjate después en los mensajes que todavía no leí. Como agarro ahí, está bien. Claro, hay que ir a pescar, ¿me entendés? Está bien, hoy voy a hacer la función más... Hoy voy a hacer la función más distraído, mirando a la platea. ¿Viste cómo...? Claro. Claro. Sí, sí. Olvidándome de la letra después, ¿te parece? Rafa, más allá de las fotos que vimos con Esteban, la mote, que supongo que son amigos, colegas, ¿en el ambiente tenés amigas, amigos, colegas, actores? Por ejemplo, compartiste el año o parte del año con el primero de nosotros, se generan vínculos, ¿fueron los chicos a verte al teatro, por ejemplo? Si se generan amistades, pregunto, en los elencos. Sí, yo tengo... No soy muy de... Todos mis amigos y yo también somos medio fóbicos o también tenemos hijos, entonces nos queremos muchísimo, somos familia, pero no somos tanto de juntarnos, yo por lo menos. Pero sí soy recontra, son hermanos míos, así como es la mote, Castro es un hermanote mío, Martínez, un hermanito, Cedrón era muy amigo mío, que falleció, me había hecho muy amigo de Julieta Ballina, también, que falleció. Sí, tengo Machín, Luis Machín es muy amigo, los quiero mucho, cada vez que nos volvemos a encontrar es como encontrarse con familia, Muriel, Griselda, íntima amiga mía, y gente que quiero mucho, pero eso, no somos tan de vernos tan seguido. Rafa, vendeme la obra, los días, el lugar donde está, tenemos que ir cerrando la nota y me encantaría que vos lo hagas. Estoy desesperado, vengan. Estoy desesperado, vengan. Tengo que pagar los colegios, la obra social, imaginate, ¿no? No, la obra es espectacular, la obra es un clásico ya, porque esto que les contabas hizo hace mucho, y es muy ágil y es muy linda para ver, porque es como un duelo de actores, esas obras que son muy picadas, muy ácidas, que uno responde arriba del otro, y que también es muy actual, porque a pesar de que tiene 17, 18 años, creo que hoy es más actual que antes, porque tiene que ver con la competencia de cuatro candidatos por lograr un puesto de laburo. Y todo lo que son capaces de hacer para lograr ese puesto, que yo creo que aún hoy, hoy las multinacionales, el capitalismo debe ser todo más tremendo, y con esto de las redes, la gente es capaz de hacer cualquier cosa por el éxito, ponele, ¿viste? Creemos que el éxito es, no sé, estar en la playa bronceado, ¿viste que Instagram es puro verso, no? Porque por ahí pasaste como el culo 15 días, y el día que hay sol, ponés la fotito quemado, y no me hagas creerte que la pasaste bomba, te aburriste todo el verano, dale. Pero esto, ¿viste cómo eso? Compiten y es muy lindo eso también, porque se empiezan a destrozar entre ellos por lograr un puesto que en definitiva después deja, nada, destrozados a todos. Pero es muy lindo eso, es muy ágil, está muy buena la vuelta que le encontramos con estos chicos. Y nada, y vengan, y vengan, mujeres. Si quieren, después vemos, me hablan, me van dejando los números y vamos viendo. Ya es la función, ¿no? Ya empezamos. Gracias, Rafa Ferro, un placer haberte tenido. Le pido al camarógrafo que abra. Gracias a ustedes.